En San Francisco de Maclauriza hay que abrir los ojos en lo que tiene que ver con la presencia de generales en esta plaza, porque no solamente por el hecho de que se esté rechazando a una persona que esté de algún modo obligada a lo que fue la muerte de Vladimir, porque era quien estaba en la plaza y no hizo la gestión transparente que había que hacer para que ese crimen fuera aclarado, pero además de eso, debemos ampliar el concepto, a San Francisco de Maclauriza en los últimos años han venido a los generales que todo ha conciliado con el narcotráfico, entonces eso está creado así que así que los puntos de drogas en muchos barrios son como una especie de pequeño colmadito, de manera pública, entonces tenemos que ampliar el concepto, rechazar los generales que tienen actitudes represivas en contra de la población y los que de algún modo expresan conciliados con el narcotráfico y con el Baja Mundo. San Francisco de Maclauriza debe exigir a través de su sociedad civil una gestión policial transparente que se corresponde con la paz, la tranquilidad y la armonía que nos merece el grupo de San Francisco de Maclauriza. El pueblo de San Francisco de Maclauriza está siendo retado, está siendo prácticamente llevado a una situación de intranquilidad con la designación de ese generador criminal y asesino. Nosotros como Movimiento Social y Popular de San Francisco de Maclauriza estamos buscando la unidad y para mañana tenemos una reunión con diversos sectores de este municipio para dar una respuesta firme pero sobre todo muy contundente a la actitud de complicidad del gobierno de Abinader y el PRM en este municipio. Nosotros creemos que se han hecho cómplices de la impunidad, del crimen y el asesinato del compañero Vladimir Antigua. En ese sentido, todas las variantes están sobre la mesa, nosotros estamos viendo toda la posibilidad y no descartamos hasta una paralización en la próxima semana, en los próximos meses si ese señor permanece en ese puesto, en este municipio. Bueno, nosotros pensamos que esa solicitud de que sea retirado el general Senarroa es una solicitud saludable porque San Francisco de Maclauriza, el Movimiento Social y Político de Avanzada de esta ciudad sabe que ese general es en la práctica tan responsable como lo que ultimaron a por tanto, nosotros hemos estado señalando que debe haber una marcha atrás a esa decisión que más que venir a resolver, provoca una situación innecesaria en San Francisco de Maclauriza. Nosotros esperamos que el director de la Policía Nacional, así como se comprometió, en 48 horas iba a deponer esa designación que la aguda, porque San Francisco de Maclauriza no necesita en este momento disturbio ni problema, cosa que si sucede, están la responsabilidad de ellos por no cumplir con las promesas que han hecho a este pueblo que le ha exigido de manera decente que retiren a ese verdugo de la dirección regional de la Policía. ¡Gracias! ¡Gracias!